Vamos con más información porque el Monseñor Tarazona de la Diócesis de Guaraz espera que las nuevas autoridades trabajen más este 2023 para lograr el desarrollo de las ciudades y región. Y también les pidió eficacia. Vamos a verlo. Pues que hemos terminado un año con muchas vicisitudes, dificultades en las distintas órdenes de la vida social, de la vida humana, inclusive seguramente en el mundo del campo religioso, con muchas pruebas, con muchas situaciones, pero sin que perdamos la esperanza de lograr una sociedad mejor, igualitaria, como el Papa Pío XII solía decir, que cada Navidad es una fiesta a la dignidad humana. La grandeza humana de gran valía que no tiene precio en que la sociedad peruana tenga posibilidades en la dimensión salud, vivienda, educación, cultura y tantos otros rubros que son partes o ingredientes para que podamos llevar una vida digna y, como también se puede decir, una calidad de vida mejor. Es un derecho de todos los peruanos. Por eso, mis saludos cordiales a todas las autoridades del gobierno regional, a todos los consejeros, a las autoridades locales de las provincias y también de los distritos, concretamente los alcaldes. Pues mis saludos a cada uno de ellos y al mismo tiempo no frustrar, defraudar las expectativas que nuestra población ha puesto en ustedes. El monseñor Tarazona de la diócesis de Huaraz realizó una reflexión al recibir el nuevo año en cuanto a que la población espera trabajo y eficiencia de las nuevas autoridades para lograr el desarrollo de las ciudades y de la región Ancash. Y que esto no se repita porque esto causa brechas y heridas muy profundas en la población, particularmente de la gente más sencilla, que ya no cree en las palabras de los políticos. Parece que es la misma la palabrería de siempre. Por eso le auguramos lo mejor al señor presidente regional Joaquín Oudriega y todo el cuerpo de consejeros representantes de las provincias de nuestra región Ancashina y a todos los alcaldes provinciales y distritales. Palabra dicha, palabra que tiene que ser cumplida. Palabra dicha, palabra que tiene que ser cumplida.